Mira, no me puedo creer lo que es capaz de hacer, lo que es capaz de hacer el área de servicio esta, el ASHO. Estamos con los camioneros. Esta lucha es para todos. No podemos abrir, pero sí apoyar. Transportistas, autos, servicio gratis, por favor, cojas lo que necesites. Estamos aquí las 24 horas. ¿Y qué te encuentras? Un camioncito. Ese es mi camión. Encuentra un camioncito en el que hay agua, refresco, dulce. Por supuesto, para los que trabajamos de noche. Café, leche, café y leche. Importante, no admitimos dinero. Esto que se entere el país este entero. Que se entere este país. Restaurante el ASHO. ¡Gracias! 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 Gracias.